Bueno, vamos a crear lo que se llama un filtro, ¿vale? No un filtro rápido como lo hemos visto antes, sino un filtro automático. Es decir, un filtro cuando te llega un mensaje, automáticamente lo manda a una carpeta, ¿vale? Se pone a hacer más filtro, pero... Y eso necesita unos criterios, unos condicionantes, digamos. Un criterio es, por ejemplo, si es un mensaje del profe que vaya a esta carpeta. O si es un mensaje del trabajo que vaya a esta otra carpeta. O si en el mensaje aparece cómic, por ejemplo, que vaya a esta otra carpeta. Vamos a crear filtros así automáticos, de modo que no tengamos que estar nosotros arrastrando los mensajes a su sitio, ¿vale? Gmail tiene un filtro automático que es el spam, ¿vale? El spam son los mensajes que no tienen o que parece que no son interesantes por lo que sea. Básicamente porque son publicidad engañosa, ¿vale? Pero él solo va aprendiendo qué es spam y qué no es spam. A ver dónde tengo yo mi carpeta de spam. Aquí está mi carpeta de spam. Y vamos a ver los mensajes que hay. ¿Ves? Publicidad de Levi, que yo no compro Levi. El embajador de Estados Unidos. ¿Qué me va a hacer? He ganado un premio de 50 dólares. Mentira. Aunque a veces llegan mensajes a la carpeta de spam que no deberían, pero bueno. Cuando te das de alta en alguna página, pero no... Seguro, a lo menos esto me interesaría. Publicidad de telescopio, que a lo mejor esto me interesaría, ¿vale? Pero... Yo luego puedo decidir si quiero que vayan a la carpeta spam o no. De todas maneras, lo que vamos es a crear nosotros nuestras propias reglas. ¿Cómo se crea una regla? Muy fácil. Me voy a herramienta, filtros de mensaje. Y en filtros de mensaje yo ya he puesto un filtro. ¿Ok? Lo voy a borrar para crearlo de nuevo. Voy a crear un filtro de modo que, si el asunto contiene la palabra ejercicio, automáticamente me mueve al mensaje a la carpeta de estudios. De modo que yo no tenga que moverla. Vamos a probarlo, ¿vale? Venga, vamos a crear un mensaje. De mí mismo a mí mismo. Y el asunto va a poner, aquí tienes el ejercicio. Hazlo para mañana. Si yo le doy a enviar, automáticamente el mensaje se envía a mi carpeta. Pero no va a aparecer aquí en la bandeja de entrada normal. ¿Lo veis o no? No aparece aquí. ¿Dónde aparece? Aquí, en estudio. ¿Veis que ha llegado uno? Aquí te mando el ejercicio. Este es el que acaba de llegar. ¿Vale? Puedo crear más reglas. Por ejemplo, otra. Imaginaros que yo soy vuestro jefe. Vamos a crear otro filtro que diga que si el remitente contiene o es, no es del tirón, profe.losmarvel.com, si el remitente es profe.losmarvel.gmail.com, mover mensaje a trabajo, por ejemplo. Ya está. Y le doy a aceptar. ¿Ok? Ya tengo dos reglas. Bueno. Voy a ver. Redactar. Para. Profelosmarvel.com, asunto. Esto es un trabajo. Y aquí está el trabajo. Tiene que hacer este un pedido. Vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Porque, claro. Vamos a ver si reconoce quién lo manda. Profelosmarvel.com y lo manda a trabajo, efectivamente. Entonces, esto nos permite no tener que gestionar nosotros ni mover el correo cuando llega, sino directamente va la carpeta que tiene que ir y poco más. ¿Vale?